...que ya llegaron los Reyes Magnes. ¡Wow! Han traído muchos juguetes. ¡Yanco! ¡Yanco! Pero, ¿qué le pasa a Yanco? ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Tu regalo! Juguetón. Un regalo, una sonrisa. Y precisamente para hablar del juguetón está Jorge Garralda, que durante, ¿qué? ¿30 años? ¡27! ¡27! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! ¿Te acuerdas que nadie creía en el juguetón? Para que veas. Ya abrimos la villa, juguetón, ya está listo. El año 27 inicia. Un año con las broncas que trae el COVID y la cuarentena, pero un año que tiene esperanza de tener buenos resultados. Escuché que en la mañana dijiste que el público va a llegar a la villa, pero no va a poder permanecer ni lo que va a ir circulando. Hemos hecho un sistema ahora de entrada y salida que puede recorrer la villa, pues pasa un buen rato en las diferentes actividades que hemos diseñado. Pero hay una salida para que dejes de entrar a los que siguen y no nos peguemos. La villa era más amplia. Ese año está mucho más grande para que no nos peguemos. Además, se extrañaba. Perdón, Pati. Se extrañaba la villa. Recuerdo que el año pasado, por obvias razones, el sistema para entregar los regalos era casi casi una máquina y se daba para allá. Y ahora ese contacto y diversión se extrañaba. Vamos a seguir manteniendo la sanitización. Palabra que no está en la red de la Cámara de la Lengua, pero la tienen que incorporar ya. La sanitización va a estar en todos. Cada vez que ocupes una de las actividades de la villa, sales y grupo Rosbach, sanitiza para que te... el siguiente grupo. No, es que tenemos que garantizar a la gente que aquí lo único que vas a conseguir es una sonrisa, no un bicho. ¿Cuántos juguetes se pretenden juntar? Me encanta esa pregunta. Le hemos quitado la cifra. Vamos por millones de niños y ya no queremos hablar de cifras. Tenemos que todos los niños mexicanos tengan un juguete en la mano. El día que un niño mexicano, todos tengan, y yo tengo un juguete en la mano, y ya no hay un niño a quien dárselo, el juguetón ha cumplido. Pero no sé de dónde salen tantos niños en México. Cada vez más. Cada vez más. Uy, bueno. No sé de dónde salen. Y después de la pandemia, jefe Garganda, agárrese, agárrese. Ah, mira, yo no había pensado en ello. Pero salimos listos con el juguetón. Seguiremos con el juguetón. Pues nosotros tomamos la decisión de hacerte un regalo muy... Bueno, al juguetón, un regalo muy original, porque es este oso que tenemos aquí a tu espalda. ¡Uy! Va a ser un poco complicado el que lo regales a una sola persona, pero supongo que hay instituciones a las cuales tú les envías el juguetón. ¿Quieres que se lo traiga, jefe Garralda? Se lo traigo. Venga, Ninete, ¿puedes con él? No se lo traigo. A mí no me traigo más de palabra. Creo que va a estar más alto que yo, seguro. Pero yo se lo traigo. Se va a hacer mucha ilusión. Claro. Porque lo vi como... Oiga, siento que no lo vi a poder. Está más grande que tú. Espérate. Está más grande que tú. Claro. Hay juguetes como este que son para compartir. Estamos en el tamaño. Claro. No si pesa. Oye, oye. Mira, lo puedes sentar aquí, Daniel. Ya están mis ojitos. Con cuidado, con cuidado. Mejor lo sentamos si yo me pongo a su lado. Con la escenografía. Y yo bien valiente, yo se lo traigo, jefe Garralda. Pero está de lo más lindo. ¿A poco no? Ahí está. ¿Todo en orden? No, bueno. No, no, no. Está para meme. Claro. Está maravilloso. Está maravilloso. Oiga, jefe Garralda, y seguimos con las mismas peticiones, ¿cierto? Pelotas no y juguetes que no requieran batería, ¿cierto? Bueno, porque se desinflaban o una cosa así. Hombre, de todo. Las pelotas es el regalo más taquillero del mundo. Tú no sabes los broncones que tengo cuando abrimos y las niñas te dicen el balón de fútbol. Ah, las peleas son las mejores jugadoras de fútbol. Claro. Déjeme el oso a mí. ¿Más, Peter? No, no más osos. Más osos. Oye, pero es increíble el tamaño. Está brutal. No, y lo sabroso que se está. Va a ser la alegría de muchos. Agarrar el peluche. ¿Qué tipo de juguetes son los ideales para que te hagan la fútbol? De baterías, no. De preferencia que no te hagan baterías. Si tienen baterías, pues mira, aquí ya buscaremos cómo las conseguimos. Ok. Otro. De preferencia no bélicos. Claro. Nos regalan las pistolas estas de dardos de goma, que son para una diana. Esas sí las recibimos. Ok. Pero hay otro tipo de armamento que no. Pistolas. Es muy bélico. Pero hay muy viejos. Hay juegos de tez. Hay rompecabezas. Juegos de mesa. Juegos de mesa, patina. Y de qué edades, de todas las edades, obviamente. Porque tenemos dividida la villa en juguetes para bebés. Claro. En México, les guste o no les guste, las señoras cuando les doy un regalo rosa te dicen, es niño. Claro. Entonces tengo que dividirlos en colores. Porque al llegar a la provincia, cuando les entrego me dicen esas cosas. Claro. Pues bueno, ya está al aire todo lo que se necesita para el juguetón, para darle una sonrisa a un niño. Todos son bienvenidos. ¿De qué horario a qué horario? En punto de las nueve de la mañana abre la villa y cerramos a las seis de la tarde. Maravilloso. Pero el contenedor está funcionando 24 horas. Maravilloso. Gracias. Mira, gracias, Pato. Títer está pegando al oso. La primera entrevista que tenemos haciendo el oso a mitad de nosotros. Exactamente. Exactamente. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y Ventanea con nosotros.